Me abriste las heridas La historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma de locura Hipocresía total ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a ingatuzar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza? Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza? Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo